Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Hexon Dávila se burla de Cristian Domínguez si jugaras en 11 machos serías tranquilamente el capitán Mamena te dejaría a esta santura de la vida jugar pichanga Pero por supuesto que no Hexon Dávila y Cristian Domínguez empezaron a bromear con sus presuntas inclusiones en el equipo de 11 machos tras la polémica de infidelidad de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal Todo empezó cuando Hexon Dávila cuestionó a Etel Pozo por haberle prohibido las pichangas a su prometido Tras esto el popular Giselo aseguró que el nuevo jale del equipo de 11 machos sería nada más y nada menos que Cristian Domínguez Me comentan que el nuevo jale de 11 machos está presente aquí Empezó diciendo Escúchame No me pongas al centro Que a mí no me han convocado Respondió el cumbiambero Asegurando que juega fútbol 3 veces por semana Yo juego y mando mi ubicación en tiempo real Foto, video Yo mando todo Añadió el cantante Quien no esperó la respuesta de su compañero de conducción Si tú jugaras en 11 machos serías el capitán Bromeó Dávila La devolución del cantante no se hizo esperar y dijo Y tú serías el aguatero Tras esto Etel Pozo interrumpió la broma para decir Ya nada de pichangas Se acabaron las pichangas ¿Has prohibido la pichanga? No, espérate No, espérate No, espérate No, tú has hablado, ¿no? Pregunto porque ¿Tú has hablado? ¿Tú has hablado? Papá Armando ¿A qué viene tu pregunta? No, ¿qué pregunta? No sé O llamo a Julián Morita Bueno, esta es la altura por la pichanga El te salvo Todas las mujeres del Perú han prohibido la pichanga A esta altura le he dicho Por suerte Richard no juega fútbol No, Julián sí juega pero le he dicho que no Me comenta, querida hermana, el nuevo jale de 11 machos ¿Qué? Ahora será Está presente aquí Oye, ya me escucha No me pongas al centro No, no, no A mí no me han congoldado ¿Papela te dejaría a esta altura de la vida jugar pichanga? Pero por supuesto ¿Qué camiseta quieres? ¿Qué camiseta quieres? No, yo juego Yo juego tres veces por semana Y ahora, esta semana La segunda pasada jugó El video, foto, todo mando Escucha, si tú jugarías en 11 machos Serías el capitán de toda madura Serías el aguardero No, no Nada de pichanga Yo no hay pichanga Cabe señalar que el hecho se produce luego de los ampais de Aldo Miyashiro y Oscar del portal Con Fiorella Retis y Fiorella Méndez Respectivamente, el chino reconoció su error y pidió disculpas en televisión Mientras que el presentador de deportes ha preferido el silencio ¿Y ustedes qué opinan? ¿Está bien que se bromee con este tema? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye